Benditos son los que son perseguidos a causa de Cristo, porque grande es su galardón en el cielo. Ah, por cierto, recuerden, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Salgan y dejen brillar su luz aún en medio de la persecución. El temor implica escapar o huir de algo. Eso significa la palabra escapar, huir de algo. Así que en actualidad, cada vez que ven la Biblia, no temas, que está por toda la Biblia, no temas porque estoy contigo, no temas porque estoy contigo, no temas porque estoy contigo. No temas porque nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es la razón principal que la Biblia nos da para que no temamos, es saber que Dios está con nosotros. Si está con nosotros, nos ama y cuidará de nosotros. Amén. Y le digo que no importa lo que pase en el mundo, en los años que vienen, Dios le ama, está con usted y Él cuidará de usted. Y aferrece a ese concepto porque nadie sabe de seguro lo que va a pasar en nuestra sociedad. ¿Quién hubiera pensado que en este país los cristianos podrían ser perseguidos? Y aún así, vamos para allá. Amén. Mire, si un joven universitario se pone en pie y declara que es cristiano, ni se diga lo que les espera. Así que muchas personas entonces retrocederían por temor y quedarían callados. Pero yo no me voy a callar porque el diablo esté furioso. Jesús dijo, si me confiesas delante de la gente, yo te confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Ah, pues no vayamos a la iglesia ni seamos cristianos. Y el resto de la semana vivamos encerrados en un clóset. Amén. Somos creyentes en Jesucristo. Dios es bueno, está vivo y activo. Y no tenemos que empezar a actuar diferentemente porque el mundo dice que deberíamos. Ya no es políticamente correcto hablar acerca de Dios en voz alta. Amén. El temor produce sentimientos temblorosos, de boca seca, palpitaciones del corazón. Viene con sentimientos de desastre y un futuro lleno de aprensión. Pero Dios dice de ellas, no temas, porque yo estoy contigo. Recuerde, no estamos hablando acerca de no tener el sentimiento de temor. Hablamos de no dejar que eso le detenga. Dios necesita la fe para obrar. Cuando el temor toca a su puerta, envía a la fe a que conteste. El temor nos hace retroceder. Mientras más temor tengamos, más pequeña se hace el alma nuestra. Se vuelve como una ciruelita seca dentro de nosotros en vez de sentirnos llenos de valentía, vida y creatividad. Satanás quiere que retrocedamos de miedo y vivamos pequeñas, diminutas, inútiles vidas. Pero Dios quiere que seamos valientes, audaces. Y en Hebreos 10, 38, la palabra en actualidad dice que si retrocedemos por el temor, Dios dice, si retrocedes por temor, mi alma no se deleitará en ti. Eso no es lo que agrada a Dios. Pero el justo vivirá por fe. Mi justo siervo vivirá por su convicción referente a la relación del hombre con Dios y a las cosas divinas y un fervor santo que surge de la fe y está unido a ello. Y si retrocedes y se encoge de miedo, mi alma no tiene deleite ni placer en él. Yo cuento la historia a veces de la primera vez que le prediqué a una audiencia grande y había unas 900 personas allí esa noche. Parecían como nueve millones para mí. Y me habían invitado como una segunda opción porque un orador había cancelado y alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien me conoce a mí. Así que yo no fui la primera opción de nadie. Yo era, bueno, quedó Joyce, la invitamos. Y solo era oradora de talleres, no de una sesión principal. Y eso en realidad significaba que no era una persona importante. Y tenían a todos los oradores sentados en la primera fila. Todos los que estaban allí eran doctores, reverendos. Todos tenían grandes títulos y yo era Joyce de Fenton. Vean, la don Nadia de quién sabe dónde. Amén. Y querían que los oradores de los talleres se pararan y compartieran de lo que iban a estar hablando al próximo día para animar y dejar que la gente decidiera a cuál taller querían ir. Y cuando me levanté para hablar, tenía tanto miedo que no pude hacer que mi voz funcionara. Abrí mi boca y salió un chillido. Y les cuento que en ese momento quería salir corriendo. El diablo me gritaba al oído, Regrésate a Fenton, de donde vienes y nunca salgas de allí. Y tuve que tomar una decisión. Y todos vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas en forma regular. Si quiere cumplir su destino, si quiere ser todo lo que Dios quiere que sea, tendrá que dejar de importarle lo que diga a la gente. Porque le puedo decir que si va a hacer lo que Dios quiere que haga, el diablo va a enviar a alguien a quien no le guste. Y muy bien puede ser alguien que es muy importante para usted. Porque en realidad no le molestaría si sería alguien que no le importa tanto. Pero si es alguien que ama, alguien cuya admiración usted busca, entonces es bien duro. Honestamente, debemos estar dispuestos si es necesario a dejar cualquier otro ser humano a fin de tener la plenitud de Dios en nuestra vida. Juan 12, 42 al 43 dice que muchos de los judíos creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor a ser echados de la sinagoga. ¿No es eso triste? Me pregunto cuántas personas habrá hoy que les gustaría tener una plena, radical y maravillosa relación con Dios. Y sin embargo, quizás no sea popular en su círculo religioso. O tal vez no sea popular con sus amigos. Así que deciden mantener a la gente feliz. Y por dentro están vacíos, ellos mismos. ¿Sabe? Hay un buen ejemplo de lo que el temor nos hace. En la historia de los tres siervos que recibieron talentos de su Señor. Está en Mateo 25, no voy a ir ahí, pero se los recordaré. Y estos tres hombres recibieron cada uno diferentes cantidades de talentos de acuerdo a su habilidad para administrarlos. Y es interesante que Dios nunca nos da más de lo que podemos manejar. Sin embargo, espera que hagamos algo con lo que nos ha dado. Amén. Y le cuento, hubo muchos talentos que no tenía, pero sí puedo hablar. Y hago lo máximo con ese don. Así que un hombre recibió cinco talentos y salió e invirtió esos cinco. Y cuando su Señor regresó para hacer cuentas, Él le regresó sus cinco más otros cinco. Y su Señor dijo, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Entra en el gozo del Señor. El segundo hombre recibió dos talentos. Los invirtió y le trajo a su Señor dos más. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el hombre que recibió uno, en la actualidad comprobó que él ni siquiera podía administrar uno, aunque Dios le dio una oportunidad. Porque cuando su Señor regresó, dijo, yo lo escondí. Me dio miedo. Escondí tu talento. Y él no recibió una palmadita en la espalda. Ay, lo siento tanto que tuviste temor en tu vida. Mire, fue reprendido por Jesús, malvado, perezoso, inactivo siervo. Y le quitó el que tenía y se lo dio a alguien más. Así que el punto es que o lo usa o lo pierde. Amén. Así que no podemos vivir nuestras vidas con miedo y aprehensión de lo que esté pasando y de lo que va a pasar. Ahora, es el tiempo para que comencemos a usar nuestros talentos. Porque cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene algo que contribuir a la sociedad. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. Cada uno de ustedes tiene una unción de Dios. Dije que cada uno de ustedes tiene un ministerio. Y mire, yo amo pensar lo que podría pasar si cada creyente en realidad entendiera quienes son en Cristo, lo que tienen para contribuir y dejáramos de dejar de retroceder en temor. Y solo saliéramos al centro del mundo, al vecindario, a donde va el mercado, a donde va de compras, donde va la escuela, donde va la iglesia. Y simplemente hicieran lo que dice la Biblia, deja que tu luz brille. Mire, deja de preocuparse por lo que no puede hacer. Comience a usar lo que sí puede hacer. Vamos, piense, piense, piense. Y sea un poco creativo en cuanto a lo que puede hacer para ayudar a otro. Cada día de mi vida, yo oro para que Dios me use para hacer mejor la vida de otro. Cada mañana oro que Dios ponga a alguien enfrente a mí a quien pueda ayudar, a quien puedo bendecir. Y no hablo de la televisión o del púlpito, hablo de mi vida personal. Mientras salgo en mi mundo, ¿a quien ayudo? ¿a quien bendigo? Deje brillar su luz ante los hombres para que puedan ver sus buenas obras y que glorificar a su Padre que está en el cielo. La razón por la que la gente irrespeta al cristianismo y por qué mucha gente se aleja de Dios es porque no ven a los cristianos comportándose como cristianos. Amén. Y estamos en tiempos de desesperación. Tiempos de desesperación. El tiempo es corto, la hora es tarde. Y Jesús dijo, debemos estar haciendo las obras de Dios mientras aún hay luz del día y podemos. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo se puede restaurar su sabor? No sirve para nada, sino para ser echada y pisoteada. Yo no quiero ser una cristiana buena para nada. Yo no quiero ser solo una calcomanía en mi carro al manejar a alta velocidad de la autopista. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni tampoco los hombres encienden una luz y la ponen debajo de un almud, sino sobre un candelero y da luz a todos los que están en casa. Verso 16, dejen brillar su luz delante de los hombres para que puedan ver su excelencia moral y buenas obras dignas de ser alabadas y reconozcan y den honra y alabanza y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero, ¿sabe? Lo que me gusta de esos versos es que antes, los dos versos antes de comenzar el 13, ya hablan de cómo somos bendecidos al ser perseguidos por Cristo. Así que de eso exactamente hablamos hoy, de los tiempos en que vivimos. Benditos son los que son perseguidos a causa de Cristo, porque grande es su galardón en el cielo. Ah, por cierto, recuerden, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Salgan y dejen brillar su luz aún en medio de la persecución. Y mire, para algunos la persecución solo es que quizás sus amigos ya no quieran pasársela con usted porque se ha vuelto un radical y fogoso cristiano. ¿Cuántos se dieron cuenta que sus amigos no estuvieron felices cuando se conectaron con Jesús? Para ser honesta, esa es la experiencia de todos. Esa es una de las cosas que el enemigo usa. Ahora, quiero que veamos en Hebreos 13, versos 5 y 6. Deja que tu carácter o tu disposición moral sea libre del amor al dinero, incluyendo la codicia, avaricia, lujuria y el anhelo tras las posesiones terrenales. Y encuentra satisfacción en tus circunstancias presentes y con lo que tienes, porque Él, Dios mismo, ha dicho, ¿están listos para esto? Yo de ninguna forma te fallaré, ni me daré por vencido, ni te dejaré sin ayuda. No lo haré, no lo haré, no lo haré. No lo haré, que de ninguna forma te dejaré sin ayuda. Yo no te desampararé ni te defraudaré. No voy a dejar de sostenerte, seguramente que no. Y el verso 6, así que con coraje, nos animamos y confiadamente y audazmente decimos, el Señor es mi ayudador, no seré apoderado de un sentir de alarma, ni tendré temor, ni aprensión, ni seré aterrorizado. ¿Qué me puede hacer el hombre a mí? Amén. Les puedo decir algo, si pierde un amigo, por su relación con Dios, sobrevivirá. Ahora, quiero hablarle de la confrontación. Porque una de las cosas que debemos hacer, si vamos a ser audaces y valientes, es estar dispuestos a confrontar lo que hay que confrontar. Si yo dijera hoy, ¿a cuántos no les gusta la confrontación? ¿Quién levantaría la mano? Bueno, mire, ¿a quién le gusta? ¿Verdad? Yo soy como un bulldog, tal vez sea más fácil para mí que a otros, pero a mí tampoco me gusta. No me gusta hacer enojar a la gente. No me gusta tampoco herir a la gente. Y no me gusta cuando no le caigo bien a la gente. A nadie le gusta. Así que, en realidad, desde todos los puntos de vista, pienso que nadie está enamorado con la confrontación. Parece ser que la gente confronta muy rápido, sin pensar lo que van a decir. ¿Cuántos tienen ese problema? O la gente no confronta nada. Así que, solo unas cosas les quiero recordar. Siempre esté dispuesto a enfrentar a la gente que le controla o manipula. Y el mundo está lleno de esos. Lo único que el enemigo tiene que encontrar es a alguien a través de quien trabajar, porque él controla y manipula. Mi padre, por ejemplo, fue un controlador y manipulador. No hay nada peor que tener a alguien que siempre esté tratando de manejar su vida y usted no tiene libertad. Y constantemente le dicen cómo actuar, qué decir, qué hacer. Y mientras más deja que esa relación continúe, más difícil será salir de ella. Algunos de ustedes ya tienen un gran problema. Pero quiero animarles hoy que tienen que hacer un cambio, comenzar a confrontar cosas, porque Jesús murió para hacernos libres. Aquel a quien el Hijo libera es realmente verdadera y genuinamente libre. Y la única persona que nos debería controlar es el Espíritu Santo. Y yo no hablo de ser rebelde y no someterse a la autoridad. Eso no es lo que digo. Todos tenemos que saber someternos a la autoridad correcta que Dios pone sobre uno. Pero hablo de cuando alguien trata de manipularlo y controlarlo y siempre están tratando de que haga lo que ellos piensan que debe hacer. Gálatas 1.10, Pablo dijo, si estuviera tratando de ser popular con la gente, no sería ahora un apóstol del Señor Jesucristo. Qué bueno él dijo eso. Y en la actualidad puedo decir que si solo me importara ser popular con la gente, y claro, quiero caerle bien, pero si eso fuera lo único que me importara, no estaría aquí hoy. Y muchos de ustedes están a punto de no cumplir su destino, porque están demasiado preocupados de lo que la gente piensa. Y sabe que los odiosos van a odiar, los quejosos se van a quejar, y si le están fastidiando, por lo menos están dejando a alguien más en paz. Jesús decidió no tener reputación. Él venció eso rápidamente para poder seguir adelante y hacer lo que Dios dijo. Y siempre había algún fariseo listo para acusar. Pero le cuento, cuando sabe quién es en Cristo, no tiene que estar demasiado preocupado por las acusaciones de otros. Es parte de ser valiente. En Hechos 5.29, yo fui a una iglesia una vez y el pastor, creo, predicó de esto tres meses, así que nunca olvidaré Hechos 5.29. Y estos apóstoles estaban siendo amenazados con cárcel y le habían dicho que no predicaran en ese nombre. Y si lo hacen, les vamos a golpear y meter a la cárcel. Y estaban predicando. Y fueron a decirles, les dijimos que no hicieran eso, dijeron, hay que obedecer a Dios y no al hombre. Mire, es una buena escritura, aférrese a ella, hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Mire, si se queda sin nadie más que Dios, tiene la mejor ventaja. No deje su relación con él para quedarse con un grupo de personas que probablemente a usted ni les importa. Confronte a su pasado. Mi padre abusó de mí sexualmente y era un gran secreto en la casa. Era como tener un elefante en el cuarto. Era que todo el mundo sabía, pero nadie hablaba. Mi madre lo supo porque ella lo descubrió y yo le conté a los nueve años, pero ella era una cobarde. Ella no supo enfrentar el escándalo, nadie hablaba de eso. Hace tantos años y claro, él le mintió, ella le tenía miedo. Él era violento y el punto es que su temor destruyó la vida de ella. Y dio la mía grandemente, destruyó la vida de mi hermano. Y en la actualidad, no ayudó a mi padre. A veces puede ayudar a la gente a ser libre de algo si los confronta y no deja que sigan adelante con eso. Pero el punto era que simplemente no se hablaba de eso. Bueno, salí de mi casa a los 18 años pensando que me alejaba del problema, pero el asunto era que me llevé el problema conmigo, estaba en mi alma. El hecho de alejarse de algo no significa que se acabó, tiene que lidiar con eso. Pero pienso que fue necesario que yo enfrentara esa área de temor en mi vida, porque había vivido mi vida entera temiéndole a él. Y Dave aún me decía después de casarnos y llevábamos años, me dijo, mira, cuando vamos a la casa de tu papá o tu mamá o viene tu papá, él dijo, tú te vuelves una persona diferente. Tú eres diferente. Bueno, cuando no se trata con cosas que están en el alma, uno sí actúa diferentemente. Y para algunos de ustedes, confrontar el pasado tal vez sea tan simple como sentarse con un amigo de confianza y hablar de algo que usted hizo hace mucho tiempo que aún le molesta. O hablar de algo que alguien le hizo a usted hace mucho tiempo que aún le molesta. ¿Sabe cuántas personas hay que fueron abusadas en su niñez que ahora tienen 50, 60, 70 años y nunca le han contado a nadie? Y si cree que es totalmente libre de eso, no le digo que tiene que hacer algo, pero digo que debemos de tener amigos de confianza que guardarán nuestros secretos con quien podemos hablar, porque a veces necesitamos desahogarnos. Mire, tenemos que poder contarle a alguien esto, aquello y lo otro y algo más. Y que hay que aprender cómo confrontar los problemas entre nosotros y otra gente y hacerlo de una forma bíblica y piadosa. ¿Sabía usted que una o dos oraciones de comunicación directa pueden solucionar muchos problemas? Porque muchas veces pensamos que ellos están pensando y resulta que no están pensando nada. Así que actuamos raros con ellos porque pensamos que ellos piensan. ¿Sabes por qué no lo hacemos? No queremos que nadie piense que somos tontos. Así que no tengan miedo de preguntar, ¿a quién le importa si piensan que es algo tonto? La mayoría del tiempo en realidad no tiene nada que ver con usted. Muchos problemas son causados cuando uno tiene un problema con alguien. En vez de ir a ellos, va con otra gente. Eso se convierte en chisme y propaga contienda. Ahora, tratamos de enseñar esto a la gente en nuestra oficina. Que si está teniendo un problema con alguien en su departamento, haga lo que la Biblia dice. Vaya primero con su hermano en privado. Si tu hermano te ha hecho mal, ve y muéstrale su error a él en privado. En privado, ¿verdad? Si te escucha, te has ganado a tu hermano. Y continúa diciendo, si no te escucha, puedes llevar a algunos otros contigo. Pero el punto es que está tratando de restaurarle. No arruinar su reputación. Pero sin falla, lo que sucede es que porque la gente no quiere confrontar. ¿Verdad? Esto está bueno. Van con alguien más. Y lo que hacen es que empeoran el problema. Y mire, hay que parar de hacer eso. No sea el tipo de persona que tiene miedo a confrontar las cosas. Hagan lo que tiene que hacer. Y deje que Dios le dé la victoria en su vida. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video. Para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!